Chiapas, el grupo radical de estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, se enfrentó la tarde de ayer con elementos de la policía estatal y municipal en las inmediaciones de la institución educativa que representan. En una feroz batalla en la que se pudieron apreciar todo tipo de objetos cruzar los aires de la colonia Plan de Ayala, los manifestantes lanzaron cohetones, piedras y bombas Molotov contra los uniformados que respondieron con cientos de latas de gas lacrimógeno. El enfrentamiento se registró alrededor de las 5 de la tarde horas de este martes luego de que un grupo de aproximadamente 300 normalistas, entre mujeres y hombres, bloquearon ambos carriles del Boulevard Vicente Fox Quesada con dos camiones que secuestraron y vandalizaron. Ahí, realizaron diversas protestas y causó tensión con elementos policíacos los cuales resguardaron la zona. Sin embargo, al cabo de una hora, se retiraron a bordo de dos autobuses, uno de AEX y un Conejo Bus. Sin embargo, al llegar al crucero de la Coca, los grupos antimotines descendieron de diversas unidades y comenzaron a confrontarse con los estudiantes quienes atravesaron a 50 metros de sus instalaciones educativas los dos autobuses. En este sentido, los jóvenes señalaron que hasta el momento no les han cumplido los pliegos petitorios y debido a esto no les quedó más remedio que radicalizar sus protestas en la zona poniente de la ciudad capital. Ambos grupos comenzaron a hacerse daño, del lado de las fuerzas del orden lanzaron gas lacrimógeno y del otro lado piedras y cohetones. Como resultado de estos enfrentamientos, tres elementos policíacos resultaron descalabrados, mientras que del lado de los estudiantes fueron dos. Al lugar, arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Erum, quienes atendieron a los oficiales mientras que los jóvenes se mantuvieron en sus aulas. Finalmente, los grupos antimotines lograron recuperar las unidades secuestradas y evitar que fueran incendiadas o vandalizadas.